Ay, ¿viste que la película que te dije que yo elegía estaba mucho más bonita que la que tú? Es que yo te dije que nos iba a quedar muy bonito, mejor ver una película romántica. Tú querías ver una de terror en donde iba a haber mucha sangre. Bueno, las películas de terror son las mejores. Hay mucho suspenso, de repente te puedes reír, te asustas y a veces hasta te enojas porque decís No, no vayan ahí, no, eso es peligroso. No, yo lo sé. Yo lo sé, porque a mí las películas de terror también me gustan y todo ese asunto, pero siento que una película romántica iba a quedar, no sé, más tiernita para el momento contigo, donde podamos estar juntos los dos y viste que el amor triunfa y todo eso, ¿verdad? Bueno, eso es verdad, si lo reflejas de esa forma, tiene mucha razón, la verdad. Es que sí, es que es obvio, es que eso era lo que podría pasar, pero bueno, si tú atiendas la indirecta, ¿para qué decirte algo más, no? Pero en fin, tienes algo... No, no, pero en fin, tienes algo de terror, ¿no? Bueno, está bien, o sea, te acabo de decir algo y literalmente me ignoraste. Está bien, Speakerman, no me respondas a lo que te acabo de decir, ¿no? Me entiendo. Pero que si me dijiste que estábamos hablando de la película, ¿cierto? No, no entendiste nada de lo que te acabo de decir Pero bueno, no importa Dime si quieres algo de comer ¿Qué tienes de comer? Tengo una hamburguesa, un taco, un platadito, unas donuts, nuggets, papas fritas, bebida ¿Qué quieres? Quiero una bebida y un taco Una bebida y un tequito Y después trae la dona Sí, y una dona Perfecto, mira, para ti Toma, toma y listo Ya tienes todo Ay, sabes que gusto, me gusta y todo Pero no lo comas ahí, vente aquí a la sala, comelo acá Ay, está bien, está bien Sí, no lo vayas a comer ahí, comelo acá Porque luego ensucias todo y terminas ensuciando todo y luego ¿Quién es la que limpia? ¿Quién? Tú, tú, pero soy invitado, no puedo limpiar No, qué invitado, páras más en mi casa de lo que yo paro en mi casa Nada, ¿sabes qué? Sí, sí O sea, es mi casa, pero soy invitado No es tu casa, es mi casa Es nuestra casa No, es mi casa y yo cuando, ¿cuándo tú te has venido a vivir conmigo? Hoy No, es mi casa, así que acabas de tu comida y todo eso Bueno, tú te sigas siendo invitado así que vas a seguir limpiando No, 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 porque si es desastre te vas y no vienes a la sala de juegos Ay, no, todo menos con la sala de juegos Ah, viste, ya te acabaste la comida entonces para que vengas a jugar o no Sí, 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 ya terminé Ok, ven pues, rápido, ya, ven, ya Vamos a unas partiditas, ¿qué te parece? Ay, no, me encanta Eh, pero todo tengo que hacer, soy invitado Ya te dije, pero cerrar Ya, sí, yo he cerrado la puerta, tú no la cerraste La volviste a abrir, ¿verdad? Ah, la volviste a abrir A ver quién es más, seguramente te gano Unas partiditas de Minecraft No, 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 aléjate Ya No, hey, oh, me ganaste Como todos los juegos, siempre te gano No, no puedes ¿Qué, espera? ¿Qué revancha? ¿Qué revancha? ¿Qué revancha? ¿Qué revancha? ¿Ni qué nada? Mejor si le ponen para acá Ven ¿Qué revancha? ¡Vancha, sale! Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí está Ni buen carpa, perdón Ay, no, sí, sí, me doy cuenta Ven, sígueme Ven para acá Cierra la puerta Ahí está Pero, cierra la puerta No puede ser, perdón Ay, Dios mío Mira, mi casa Siento que necesito una remodelación, ¿verdad? ¿Sabes qué estaría bueno? ¿Qué? Que fuese roja Eso iba a decir Sería muy bueno que en vez de estos bloques blancos Fuesen bloques rojos Y esta sea la casa de mora Pero ya definitiva Y no solamente por un tiempo No No, porque esta casa literalmente me la he comprado recién Así que Y además he tenido tantas casas en estos mundos Que al final de cuentas Nunca me duran nada mis casitas Pero de nada No importa si me pongo la casita roja, ¿sabes? Va a ser una más Pero igual, rojo como tú Y como yo ¿Sabes qué más? ¿Como quién? El color de la moda Ah, sí, ahora sí Ah, sí, no, pero cuando te dije algo antes Nada de caso, ya no quiero hacerte caso Pero si estamos hablando de la película Pero, no, ni siquiera entendiste Pero bueno, mira, la casa puede ser roja Pero por mí, no, por ti Por nosotros No, mi casa Todavía tú Te doy el tequito Esa es la paga de la rueda No, no, ya Tú me iba a buscar de tu casa Pero está bien ubicada Mira, de hecho la base Si me sigues Vení Ven para aquí Ven para mí Mira, la base está Pero ya Mira Ay, está muy cerca Y acá está la casa vistosa Ves, aquí está la base Exactamente Y está la casa vistosa La casa está rara Que todo el mundo Termina pasando cosas extrañas Ahí Sí, sí, sí La casa invitados Y bueno Aquí está mi casa Y aquí hay más casas De hecho Pueden haber más personas Que quieran tener casa Mira Oye, esta casa está muy grande Mira Esta casa de aquí también Ves, mira Ok, pueden pasar Mira, tú entras por aquí A ver, vamos a ver Mira Esa es una casa vecina Entras por aquí Tienes acá tu salita Con un televisor Acá un baño provisional Aquí tu cocina Con tu mini comedor Aquí ¿Qué va a haber aquí? Bueno Creo que es una cochera Y creo que esta es otra Sí, otra cochera Ves, ajá Vienes por aquí Al segundo piso Acá deben estar los cuartos Mira Acá hay un baño No quiero ¡Vuelve a meter! ¡Ah! ¡Déjame ir yo primera! ¡Déjame ir yo primera! Uy, acá hay Uy, los cuartitos son chiquitos Sí, sí, sí No, acá yo no No entro Los cuartitos son muy pequeños Es que solamente hay dos pisos Pero sí, sí Sabes que hubiera Mucho mejor La parte Yo me he perdido ¿Por dónde se sale? Dos pisos nada más Ahí de verdad Uy, pues sí Hay dos pisos Y a ver ¿Y cómo sales de acá? Atrás En la piscina Y vienes acá en la pileta Ah, y acá está la puerta esta Oye, no, pues parece una casota Y al final tú entras Y no hay nada Yo creo que destrozas Todas las paredes de adentro Y ya tienes una casota Sí, ¿no? No, la casa es La casa es tan grande Por eso yo te digo Destrozas las paredes de adentro Y haces las habitaciones tú Y ya Mira, tienes acá Tu mini parrillita ¿Ves? Oh, eso sí está lindo Eso está lindo Sí Tu parrilla ahí para comer Pero por dentro Me ahogo No, pero por eso te digo Destrozas las paredes Y haces una casa mejor No, pero Te digo que hay una casa mejor Más cerca Ah, sí A ver Veníme ¿Dónde? ¿Dónde estaba tu casa? A ver, acá al frente Mi casa está acá al frente Hay dos casas al lado Puedo literalmente Voy a darme al lado tuyo Pero estas casas A ver Vamos a ver la casa acá al lado Entramos Bueno Aquí El cine Bueno, la TV Acá un escritorio Una cocina improvisada Una habitación Más o menos grandecita Eh, ese señor La habitación es más grande Que todo el comedor Ah Eh Vienes por aquí Aquí hay Nada Aquí menos No, pero bueno ¿Qué es eso? Pero acá se puede romper Y hacer todo Es lo que te dije De todas las casas Y mira Acá también Uy, este es un bar Oh Este es un bar Acá tienes un baño Este es una casa fiesta Speakerman Mira, más cuartos por aquí Ideal Ideal para mí Oh Puedes hacer muchas cocinas Por aquí Y bueno Acá tienes Mesa de pool Mesa de pool Bueno, sí Puedes hacer muchas cosas ¿Ves? Muchas cosas Pero bueno Ahí tienes Una casa bastante grandecita Yo digo que todas las casas En sí son grandes Solamente hay que romper Las paredes por dentro Y puedes hacerlo a tu gusto ¿Sabes? ¿Sabes? Pero bueno Sí, sí, sí Ya Mejor ya vete para tu casa Yo me voy a dormir Porque ya hablamos mucho Y tengo mucho sueño ¿Ok? Bueno, estábamos hablando Que no tengo casa Pero está bien Ay, Dios Vete para la base Se va a dormir Ay, Dios mío Que me entretengo mucho Hablando con el speakerman Y al final, chicos No termino durmiendo No termino haciendo nada Porque hablamos Y hablamos Y hablamos Y hasta ahí queda la conversación Pero bueno Vamos a dormir ¿Qué tal? ¿Qué tal? También hay que ser Cuando duerme ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Epicerman! Desaporte Ay Fue un sueño Fue un sueño Sí Una pesadilla No sé No importa Estaba durmiendo Es eso, es eso Ustedes tranquilos Voy a seguir ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué? ¿Esas piernas? Ni siquiera le veo de cerca ¿Qué es eso que está ahí de lejos? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué? ¡Sachico! ¡Es el! ¡Dime man! ¡Dime man! ¡Esto está bien! ¡Desa pared! Chicos, esto está muy extraño Esto está demasiado, demasiado, demasiado extraño Esto ya no es un sueño, ¿verdad? No, no, sí, debe ser un sueño porque ¿Espiarme ellos? No, no, no No, 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 es una cosa mía, sí Vamos a dormir, chicos, esto No, 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 no está bien Es cosa mía, vamos a Además tengo mucho sueño Ay, qué lindo se ve cuando duerme ¿Qué? ¿Qué otra vez ruido? Qué linda que muere ¿Qué? ¿Qué? ¡Epicerman! ¡Ya te vi! ¡Te vi! ¡Eso no es un sueño! ¡Eso no es un sueño! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me estás espiando en Minecraft! ¡No! ¡No!